Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Tenemos que revisar propuestas interesantes para tratar de aliviar la carga que se ha visto en estos momentos sobre los hombros del personal médico estadounidense. Queremos conversar de inmediato con Julio Alfonso, él es el directivo de la organización Solidaridad Sin Fronteras. Doctor, para entender un poco de qué se trata esta propuesta, a partir de su organización, a partir de diversas iniciativas, se quiere impulsar lo que es la petición de la eliminación de ciertas restricciones con el propósito de que el personal médico graduado y proveniente de otros países puedan ejercer en estos momentos durante la emergencia pandémica. Sí, es correcto. Un saludo a todos los que nos observan y nos escuchan. Sí, efectivamente, como tú decías, José, estamos haciendo una iniciativa, parte de nuestra organización Solidaridad Sin Fronteras, pero ya se han sumado y se irán sumando diferentes organizaciones, instituciones, entidades del gobierno no gubernamentales, también varias personalidades políticas locales y estatales, senadores, alcaldes, se van sumando a esta iniciativa. Ya tenemos el apoyo de la senadora Anécta Deo, también el senador Manny Díaz, el alcalde de Jaya Lía, Carlos Hernández, otras instituciones se van sumando. Y la propuesta consiste específicamente en, muy similar o casi exacta, a la que fue aprobada hace cinco días en el estado de Nueva York, donde se levantan todas las restricciones para el ejercicio profesional médico de doctores de medicina, es decir, médicos, enfermeros, técnicos de la salud y otros profesionales como asistentes de emergencia, es decir, las personas que manejan las ambulancias, etcétera, que hayan sido graduados en otros países y se les permita trabajar dentro del estado de la autoridad de manera temporal durante el periodo de emergencia. Se estima alrededor de los 180 días, si fuera necesario un plazo mayor, se renovaría esta ejecución o orden ejecutiva para ese periodo de tiempo. Esto permitiría a más de, bueno, en la historia de Asi Pantera solamente tenemos 10.380 médicos listos en esta iniciativa, 4.173 enfermeros y más de 3.000 técnicos de la salud que están ya alistados y preparados para asistir en las labores médicas del estado, porque se espera que en las próximas semanas la demanda de personal médico para asistencia en las instalaciones de salud vaya en incremento, es una demanda mucho mayor a la calle actualmente, aunque en la Florida no tiene todavía una situación alarmante como el estado de New York y el de California, con érito, etcétera. Ahora sí se espera que esta demanda aumente mucho en las próximas dos o tres semanas y nuestro personal está listo. Creo que es una iniciativa muy buena que daría la oportunidad a nuestra comunidad de contar con el servicio de un personal perfectamente comunicado. Doctor Alfonso, ¿ya esta propuesta se entregó al gobernador? Está en la mesa el gobernador y el gobernador en estos momentos ha estado observándola y ha manifestado que la tiene en observación en caso de que la necesidad aumente en el estado. En el día de hoy el gobernador ya aprobó la reincorporación al servicio de personal veterano, veterano, enfermeros y médicos. Eso es parte del proyecto también, por escala. Así fue en New York igual. Primero se pasó a este paso con los veteranos y después a otro personal que no esté trabajando, incluido personal graduado de otros países. Es decir, están siguiendo los mismos pasos del estado de New York. Claro, claro. ¿Habéis visto el incremento? Sí. José. No, por favor. No, le iba a conversar justamente sobre el incremento que cada día lo vemos mayor. Hasta mañana hablamos de 5.000 pacientes, ahora ya hablamos de 5.700 y esto va aumentando de una manera... Aumentando prácticamente casi la cifra de 1.000 por día en cualquier momento. Es decir, lamentablemente es una situación grave que está enfrentando no solamente el Estado y el país, sino el mundo entero. Es una situación que realmente a ciencia cierta aún no se sabe el final de todo esto, porque incluso se está hablando de áreas en China que donde ya supuestamente se hubiera rebasado este problema, que están teniendo recaídas de infecciones. Es decir, no sabemos la magnitud que abarca. Esta situación de emergencia, al final estamos seguros que el personal de salud encontrará la forma y se dará fin a esto, pero no sabemos qué tiempo pueda durar esta situación que tenemos. Es algo nunca antes visto. Nunca antes visto, doctor. En la historia de los médicos contemporáneos. Sí. Doctor, una pregunta. De acuerdo al documento que han presentado ustedes, ¿qué deberían tener los médicos que están listos para incorporarse al ejercicio de su profesión aquí en Estados Unidos en caso de que sea aprobado? Ok. En caso de que ya sea emitida la orden ejecutiva por el gobernador, deben tener a mano sus títulos y certificaciones de nota o transcripciones. Si es posible, ya traducidas y evaluadas por agencias correspondientes, como Dios el Cidne, etcétera. También es bueno que se pongan contacto con nuestra organización. Pueden ponerse en contacto para tenerlo registrado, su nombre, y se pongan parte de este proyecto, porque vamos a subir al gobernador el listado de todas las personas con que contamos escritas en Solidaridad Sin Frontera. ¿Cómo se pueden organizar con ustedes? ¿Cómo los pueden localizar? Médicos que nos estén viendo, que nos estén incorporados a su plataforma. Pueden entrar a través de la web, Solidaridad Sin Frontera, y mandar un e-mail. Pueden comunicarse por el teléfono, que es 305-884-4110. 305-884-4110. Ese es el teléfono de Solidaridad Sin Frontera. Y a través de la web, de nuestro website. También estamos en Facebook, Instagram, Twitter, y lo demás, todas estas redes sociales. Pero en el website también tienen la forma de contactarnos a través del e-mail. Doctor, hemos visto cómo tatuadores están obsequiando, cediendo sus guantes al personal médico, porque saben que tienen impedimentos y que mejor serán aprovechados por esto, y por los policías y rescatistas. Además de médicos, además de enfermeros, los técnicos en radiología, ¿cuáles son los expertos o cuáles son las ramas de la salud que estaría cubriendo este tipo de petición, tomando en cuenta la iniciativa y todo lo que tienen que dar los expertos en la salud? Yo creo que una amplia gama de profesionales técnicos también se van a necesitar, además de médicos y enfermeros. Exactamente hace unas horas recibimos una comunicación del Estado de California, que están solicitando, además de los correspondientes, médicos, enfermeros, etcétera, técnicos de fisioterapia, técnicos incluso de salud mental, también técnicos de manejo de emergencia, que son las personas que estaban en las ambulancias, asistente médico, medical assistant, flebotomista, es decir, toda una serie de gama de especialidades técnicas que serían de evitar el apoyo, porque no es solamente la labor directa del médico y la enfermera, hay una serie de labores colaterales dentro del ejercicio de la salud que son vitales en estos momentos para el manejo de pacientes contagiados y no contagiados, que hay que seguirle dando el tipo de tratamiento, porque no podemos olvidar que los otros males existentes, además del virus del COVID-19, siguen existiendo, es decir, no se han ido porque ha llegado el COVID-19, hay que continuar dando tratamiento y seguimiento a todos los pacientes que tienen diferentes afecciones, que no es precisamente el contagio colateraleo. Doctor, muchísimas gracias, gracias por lo que están haciendo, esperemos que pronto podamos vernos nuevamente, pero un gran saludo a todo el equipo de Solidaridad Sin Fronteras, gracias por lo que hacen y cuídense mucho, lo que necesitamos a nosotros. Es muy valioso en estos momentos. Gracias. Vamos a estar difundiendo esta información, creo que es importante todo lo que se está generando a lo largo y este tema de la solidaridad y que realmente todos puedan poner un grano de arena. Nosotros tenemos que hacer pausa, José. Así es, no se aparten, ya venimos con más, te dedícalo aquí. Les estamos presentando... Diallo. Diallo.